En Villanueva, ¿sabéis dónde está la torre en el río? En esa iglesia me bautizaron, me confirmaron, hice la comunión, menos casarme. Casarme fue en la del barrio, o sea, Las Rozas, ya, porque esa iglesia ya la habían tirado. Y no sé, no sé qué te cuente, porque mi vida fue feliz y fue también, tuve de todo, porque también era una época muy mala, cuando la guerra y todo eso. Y luego vino el pantano y también lo pasamos, nos disgustamos mucho y qué te cuento. Pues mi tarea de momento era cuidar a los pequeños, pelar patatas, mi madre tenía que poner un caldero de patatas cada vez que, dime, y ir de pastora mucho, de pastora. Llevaba, coser calcetines, que llevaba una bolsa de calcetines, como eran tantos, al menos y se rompían tanto, tampoco se, ahora no se rompen. Pero cuando aquello, pues, todo el día, una bolsa con la comida y otra con los calcetines, siempre casi de pastora tenía que, siempre tampoco, pero cuando me tocaba, porque teníamos bastante ganado, ¿eh? Teníamos ovejas, cabras, vacas, carnes no nos faltaba, o sea, que te quiero decir que hambre no, pero tampoco caprichos. Si querías comer una naranja tenía que ser algún día que fueran tus padres a Reino, o sea, que venían, estamos aquí a 11 kilómetros de Reino, y así. Pero un plátano, cuando tenía seis años, porque era colegio mixto, y a los seis años es cuando te dejaban entrar. Y al día, me acuerdo, el día que fui, el maestro se llamaba Delfín, y yo llego, digo, buenos días, don Delfín, lo que me habían dicho, que dijera, claro. Buenos días, ¿cómo te llamas? Pues, Hortensia. Y digo, bueno, pues ya estoy aquí, a ver dónde me pongo. Y ya me puso allí un sitio. Bueno, pues este va a ser tu sitio para siempre. Y no sé qué, y este compañero, era un chico, Joaquín se llamaba así, y este va a ser tu compañero, os tenéis que ayudar para hacer las tareas. Y pasaron años, la verdad, a mí se me daba muy bien la escuela, ¿eh? Yo, todo, a mí, lo de la escuela, leer y escribir, me costaba un poco, pero de memoria y cosas así, cuentas, hacía matemáticas, quebradas, hacía de todo de eso, ¿eh? Yo de chaval hacía, pero leer, no se me ha dado muy bien ya escribir, ¿no? Pero bueno, Delfín fue el que entré, el primero que entré. Luego tuve a Doña Dora, que esa era de Las Rozas, del pueblo contiguo mío, que esa después se marchó a Bilbao, Doña Dora. Y después, el que más tuve fue a Don Rufino, ese que era de Santander. Don Rufino Miguel Arriola, pasadizo de San Fernando, número 6, segundo izquierda, Santander. Una carta que me he escribido a mí, la tengo aquí. A la niña más agaz de Villanueva la ruego con entusiasmo y bondad, pruebo que no me olvide, Rufino Miguel. Eso, ese maestro, fue un encanto buenísimo para todo el mundo. Fue a matar porque era de maestro ya después. Tuve un accidente en la moto y se mató, la vencílto. Con eso estuvimos mucho tiempo. Y ya digo, me parece que hubo otro, pero es que ya no me acuerdo cómo se llamaba, porque era peor, era muy raro. Y ya digo, nosotros, donde el fin también éramos, eran jóvenes y, no sé, nos ayudábamos mucho en la escuela, todos. Era la gente más... Cuando nos ponían en fila a todos para ir preguntando con el libro allí, leyendo todos, claro, así tienes que leerlo, por si no, no sabías cuál te tocaba. Y había uno que era más rebelde que José Luis, que no daba con ello y le decía yo, Pero hazlo bien, estate pendiente. Estaba picando al uno, picando al otro y no sabía lo que le tocaba. Siempre me le ponían a mi lado. Yo no quería, mira, me llevaba unos disgustos. Yo me escapaba, digo, póngale allí. Cosas así, no se te olvidan, ¿eh? Bueno, la guerra... Mis hermanos, como eran pequeños, no fueron. Todavía no iban a la guerra. Bien, pero los que fueron vecinos, ya mayores, pues alguna familia, hasta tres hijos, se fueron a Francia, a Bélgica... A muchos sitios tuvieron que ir, y muchos murieron allá también, eh, de allí vecinos, eh. Pero a la guerra, muchos. Un vecino mío, tres o cuatro hijos, todos fueron a la guerra, uno tras de otro. Y muchos... Aquí en... ¿Cómo se llama esto? En Corconte, por aquí arriba. Habían... Iban de retirada. Ya cuando venían de las montañas, ya pasaban por ahí. Y les iban tirando, ¿no? Les iban tirando cañonazos, ¿no? Y dicen, venga a tirar. Y dice uno, uno, Luis, que se llamaba, que ese se salvó, vecino allí, que vio la cabeza de otro vecino saltando sola, que le habían cañonado así, con un disparo, y vio la cabeza de aquel, de Javier, volando. Fíjate que... Aquello debió de ser muy duro, ¿eh? Hermanos contra hermanos, porque era distinto. O sea que... No, nosotros no. Mi padre también estuvo en las milicias, algo allá. Pero bueno... No, tampoco no. Y los hermanos, cuando aquello, eran pequeños. No nos tocó mucho. Y así que eso... Ay madre, el día que venían... Pasaban por el pueblo, ¿eh? Pasaban por la noche... Ay, los pobres. Uno se cayó al río de noche y los venían persiguiendo. Allá les iban por una montaña y les iban tirando. Y vimos a uno también que le tiraron y saltaba al cuerpo así. Qué cosa esa. Qué vida aquella. Los chavales a mirar. Oye, fíjate tú. Yo... Cosa de esas a mí, francamente, no me tocó. No les tocó. Pero era porque eran más jóvenes. Sí, los italianos vinieron. Fue cuando llegaron. Pasaban por la carretera al lado de allá del pantano. Había la carretera, venían. Y toda la gente a la carretera. Toda la gente de allí a la carretera, a la carretera. Y tiraban latas de conserva. Y todos íbamos a coger de chavales latas. Decían, les tienen muertos de hambre. Pobre gente. Y ellos haciéndonos fotos. Allí estábamos, bueno. Pobres chavales. Están muertos de hambre, decían. Y eso. Y luego ya nos mandaron cada uno a nuestras casas, menos alguno, que había una señora que la eligieron, a ver quién era bueno y quién era malo. Si alguno del pueblo se llevaba mal con ella, pa'lante y pa' la carretera. ¡Hala! Llegó mi padre, que venía de las milicias y otros de allí del pueblo. Bueno, ala, pa'l pueblo o pa'l pueblo. Pero llegó uno y a de allí de las razas, Kiko, malo pa'lante. Lo que ella decía. Pues después les llevaron pa'lá, pa'lante. No sé dónde los llevarían. Igual a Santander. Fueron los que metían en la cárcel. Por la noche, a medianoche, estábamos todos allí donde la señora esa que todo el día estaba rezando. Venga, allí todos. Como rezaban mucho, decían que allí no pasaba nada. Allí metidos. Allá llaman. ¡Ay, Dios mío! Un pobre todo embojado que se había caído al río y ya le recogieron, le dieron ropa seca. Y ya se puso allí el calor en la cocina y todo. Era de los que huían por una montaña, bajaban el pueblo y luego subían por otra. Iban derecho a Santander. Y ya te digo, luego ya por la mañana ya le dieron de comer también y bueno, se marchó el hombre pa'l. No sé de dónde sería, no me acuerdo yo ya. No sé, pero que el único. Y luego ya vinieron otros, recogieron a mi hermano, ya tenían catorce o quince años, y a otros dos o tres. Venga, venid a enseñarnos el pueblo. ¡Ay, madre! Decíamos, estos no vuelven. ¿Les llevan? ¡Ah, no vuelven! A enseñarles el pueblo. Bueno, es que fue en Arroyo, claro. La obra fue en el dique. Por allí, por Villanueva, por ahí no había. Era todo raso. Fue cuando la guerra, ya que vinieron presos, trajeron allí, había muchos presos. Allí en Villanueva había un salón, lo dedicaron para dormitorios y otra casita pequeña, la cocina. Y me acuerdo cuando estaban trabajando en Arroyo, en los túneles y en eso. Y en Villanueva había uno que se llamaba Domingo. Se casó allí con una chica que se llamaba Amparo. Era catalán. Y otro, ¿cómo se llamaba el otro? Dos se casaron aquí. Eran presos. Pero estos luego marcharon y ya no se caerían con ellos. Y el pantano, el dique, pues claro. Ya cada día lo veías que subía el agua más. Hasta que ya llegó el día que dijeron que ya no podían más porque se escapaba por los túneles. Y bueno, mis hermanos algunos trabajó también en los túneles, me parece, sí. La primera casa que coge el pantano es el cementerio. Y después la mía. Pero es que la habían hecho mis padres, la habían hecho hacía poco, no hacía seis años. La habían hecho. Era una casa de planta y piso, una casa muy maja. Claro, tenía que ser grande, porque como ya éramos muchos, tenía que ser grande, ¿no? Pero la tuvo que tirar mi padre, que además que, bueno, si pasaras algún día por Villanueva, tuvieron que tirar la casa entera, todo, maderas, tejas. Todo eso lo tuvieron que subir con un carro de vacas a la altura de arriba, a la montaña, donde hicieron otra casa, igual que la que tenían. Porque lo hicieron con la misma teja, la misma madera. Tiene el suelo que tenía la casa de abajo. Todavía la casa que tenemos, que todavía se vive en ella, o sea, por verano. O sea, fíjate tú si se trabajaron mis padres, ¿eh? Y mis hermanos, que ya eran mayores, claro. Pues entonces, con las vacas y el carro, todo el día para arriba y para abajo. Y cuando mis hermanos salía uno de trabajar, iba el otro y los otros con el carro y así. Así. Una vida muy esclava. Hasta que ya, cuando va llegando el agua, estamos todos los días pendientes por la noche. Porque por la mañana, cuando nos levantamos, a ver dónde ha llegado. O sea, ya ha llegado a tal sitio, ya ha llegado a tal sitio. Pero no les había dado tiempo hacernos la casa para ir de esta casa a la que estaban haciendo. Entonces nos dieron el piso del maestro de la escuela. Tenía una vivienda el maestro, arriba de la escuela. Y nos la dieron para que nos fuéramos a vivir allí, como era la primera que cogía. Ah, el pantano. Y bueno, pues allí estuvimos bastante, hasta que hicieron la otra casa en esa. Pero tú sabes qué tristeza daba cada vez que lo veías. Y es que teníamos afición a verlo subir, a ver cómo crecía los críos. Pues mira, mis hermanos vivían en una habitación, que había tres camas. Y nosotras en otra. Pues había cuatro habitaciones. Y así que todos. Y en el pasillo, donde podíamos, nos lo habían dejado hasta que termináramos la casa. Nos dieron así para estar. Pero bueno. Y abajo era la escuela. Daban clase. Pero yo ya cuando eso, ya me había salido. Ya me salí. O sea, que ya no iba a la escuela, eh. Luego había una barriada que era de la mina. Un barrio de casas, que es donde tengo yo una allí en el pueblo. La compró, la hizo mi marido. Y allí, no sé si son ocho, diez. Tres, tres de mis hermanos, dos cuñados y nosotros. Tres hermanos juntos en un bloque. Y la gente pues haciendo casas. Y a la montaña se bajó mucha gente. A la parte de la montaña, muchos. Y a Bilbao. Y los muchos quedaron arriba, claro. El que podía, tenía casas. Quedaban casas arriba, eh. Es que había muchas que todavía no cogía el pantano. Pero la gente, todo el mundo se arregló, bien o mal. Así que luego sacaron unas coplas y cantaban del pantano. Dicen, nos han dado cuatro perras. Con ellas que nos harán, como todos somos pobres, limosna. ¿Quién nos dará? Aragón nos llevarán las campanas de estos pueblos. Para conservar en ellas los tomates y pimientos. Como era cosa de Zaragoza los que venían. Y sacaron unas coplas. Es que, no sé. Ya se me van olvidando las cosas porque ha habido tantas cosas desde entonces para acá. Yo a veces, yo cantar, he cantado mucho porque veníamos de las rozas del baile y siempre veníamos cantando. Y fue cuando pusieron lo del pantano, el cantar que sacaron. Defiende Campurriánuco, defiende la mitierruca. Defiende Campurriánuco a tus hijos que lloran. Porque pronto van a dejar la tierra que tanto adoran. Será gran cosa el pantano para regar esas tierras. Y como nos valdaremos los que quedemos en ellas. Unos cantan y otros lloran. Otros no saben qué hacer. Pues el pantano del Ebro todo lo va a deshacer. Aragón nos llevarán las campanas de estos pueblos. Y como nos las valdremos los que quedemos en ellos. La cigüeña de las rozas está muy triste en el nido. Dice a la de Medianedo, jolín, qué suerte has tenido. Ese cantar también le sacaron. Ese cantar le sacaron entre mi hermana, Sita la mayor, la que tenía el bar, y una sobrina, una hija. Sí, le sacaron ellas, me acuerdo yo. De eso me acuerdo mucho. O sea, las dos minas estaban allí en Villanueva. Y luego marchaba todo para allá lejos, por la montaña, pero por debajo, claro. Y allí trabajaban bastantes gentes, así trabajaban. Pues las minas, ya te digo que... Yo con las minas es que me pasé tanto miedo cuando mis hermanos... era un pozo. Un pozo. Luego llevaba un tornú, aquí, con una maroma amarrada. Y ellos, en un palo, se ponían a caballete. Se agarraban, así les bajaban hasta el final. Y de allá abajo, hacían bocaminas para sacar carbón. Para acá, para allá, para el otro sitio. Primero. Luego ya hicieron un travesal. Entre Villanueva y Las Rozas, un travesal. Ya lo hacen con madera. Van poniendo madera, van poniendo madera. Ya tiran, pican el carbón y lo sacan con un... Hay una vía con unas vagonetas. Ahí, a última hora, ya lo hacían así, mejor. Pero tú sabes, allá debajo tierra... Yo sufrí mucho cuando mis hermanos, como todos trabajaban en la mina. Mi padre trabajaba en la mina. Mi padre era en un cable estante, mis hermanos dentro de la mina. Y las mujeres... Yo tenía una hermana que venía aquí a Reynosa, se hizo modista. Y luego cosía ella en casa. Trabajaba en casa para allí las vecinas y así. Y otra hermana, pues se fue a cuidar a unas niñas que era mayor. Y también se fue donde una vecina que no se llevaba bien. A cuidar a otras niñas que no eran nuestras. Y así andábamos. Eso es lo que hacíamos. Y yo... ¿Qué ganado teníais? Ovejas, vacas, cabras, burros, caballos... Había de todo. Pan, por ejemplo, y carne no nos faltaba. De comer, de patatas, de todo lo que se podía sembrar en las huertas no nos faltaba, ¿eh? Pero no tenías un capricho. Querías tú un capricho y no tenías. Y bueno, el día que venían los padres a Reynosa a comprar, pues te llevaban alguna cosilla. Pero vamos, hay quien vivió mucho peor que nosotros. Porque muchos pasaban hambre. Hambre. Sí, a Reynosa. Veníamos a la feria de San Mateo, de Santiago, con las vacas a vender. Y entonces era cuando en casa siempre había esa costumbre. Traían vacas a vender. Y en ese día mi madre nos compraba calzado, ropa. Cuando vendía... Eso es cuando nos compraba las cosas, sí, siempre sí. Teníamos unas vacas, teníamos vacas, unas vacas. Pero una que se llamaba cachorra, no se me olvida, parió parda, montañesa, blanca. No sé cuántas las criamos todas. Porque daban de leche. Era una raza buenísima. La tuvimos... Llorábamos el día que la vendieron, que ya no valía. La llevaban para trillar. Para trillar el trigo que antes se trillaba. Se echaba todo el trigo de la paja. Y luego con un trillo grande y la vaca tira del trillo, ¿no? Para desgranar el trigo. Y la vendieron. Y llorábamos el día que dijo mi padre, ya podéis llorar, que esta os ha criado. Daba de leche. Me acuerdo mucho yo de eso que vendían. Y luego en noviembre vendían las patatas. Y ya también te compraban abrigo o al que le hacía falta. Porque claro, con el jornal que ganaban para el día, para vivir. Pero bueno, hubo otros peores. Compramos una barca. Y en la barca pasábamos al lado de allá. A administrar las tierras y a traer el fruto y todo. En un remolque que hizo mi padre, grande, le amarraba la barca. Y allí traía el trigo cuando se siega, las patatas. Lo pasábamos en la barca. Y la barca se llamaba Silja. La Silja de Villanueva. Yo iba a bordar también de chabala cuando aquella. Yo iba a aprender a bordar y le había puesto unas letras rojas. Las estoy viendo, ¿eh? Y bueno, pues, ¿qué te voy a contar de aquella vida? Hubo de todo. Gente bien, gente mal. Unos mejor, otros peor. Los que tenían menos hijos igual lo pasaban mejor. Pero nosotros muy unidos siempre hemos estado toda la vida, ¿eh? Luego ya mis hermanos fueron marchando a Bilbao a trabajar. Y comprármelo a mis padres y ya no sé. Todos hemos viajado mucho. Está mucho en Bilbao. Pues yo a Bilbao ya fui con dos, con diecinueve, casi veinte. Y a cuidar a dos hermanos y otros dos vecinos. Eran cuatro los que tenía que atender yo en una casa. Hacerles comida y hacerles todo, que ellos trabajaban allí en Bilbao. Y les llevaba la comida a Portugalete, porque yo vivía allá de Portugalete. Y luego iba a bordar en bicicleta. Iba en bicicleta gallarta, que tenía que subir allá arriba a bordar. Si a poco no paraba. Y bueno, luego ya fui yo mayor y ya empecé a salir con mi marido, que era vecino mío de aquí, de Villanueva. Y ya nada, después nos casamos y ahí estuvimos. Hemos recorrido mucho. Nos íbamos a Madrid a vivir. Compramos un piso. Mi marido fue a trabajar allí de banistería y no le gustó y se volvió. Luego ya compramos este. Bueno, mi marido era encargado de la mina. Siempre estuvo trabajando en las palas, con las palas por fuera. También andando por ahí con la pala de este, que te digo, de este Manolo, que es la defensora. Yo es que tampoco sabía si se llamaba así, pero nos lo dijo él. Cuando aquello éramos jóvenes y no nos preocupábamos de nombres ni de... Yo la casa. Cuidar los hijos. Y a la huerta. Íbamos, sembrábamos mucho. También allí en el pueblo. Y todavía. Ahora Miguel, pero las huertas, ¿eh? Ay, es que lo mío de la carnicería... Eran pequeños los críos y estaban en Villanueva. La escuela estaba allí al lago de mi casa. Ya te digo que Blanquín nació allí y era pequeñita. Y yo a las seis bajaba... Bueno, por la noche mi marido hasta las doce de la noche matando... Eran ovejas lo que vendíamos, solo ovejas, ¿eh? Teníamos un rebaño. Habíamos comprado un montón de ellas y las echábamos al monte. Y él subía y bajaba por la noche. Cada día una. Una vendíamos. Una oveja. Y... Bueno. La matábamos a las once y media de la noche. Estábamos allí pelando la oveja. Pues a las doce todavía no estábamos en la cama. Y a las seis de la mañana ya estábamos arriba. Para bajar la carne a la carnicería, trocearlo. Y yo subir a levantar los chiquillos y mandarlos al colegio. Ya, bueno, bajaba la carne. Lo despachaba. Cobraba lo que me pagaban, menos lo que me dejaron a deber. Pero bueno. Algo me da. Y comíamos. Mandaba a los críos al colegio. Y allá no. En la moto, en la vespa, en la alambreta. Llevaba una maleta grande, con toda la carne troceada. Tenía allí un local que le había tenido una familia mía. Tenía el cacharro de madera. Tenía todo porque habían tenido carnicería. Lo sacaba todo. Allí lo despachaban. Y a la vuelta a la misma, a casa, con la maleta preparada para otro día. Y mi marido a trabajar. Y así. Y por la tarde arriba las ovejas a buscar. Oye, es que no sabéis el martirio que... Ah, y tuvimos vacas. Tuvimos también unas vacas y compramos hierba. En un pueblo que le llaman Santa Gadea, que está ahí cerca de Arija, compramos hierba. Y como teníamos la casa grande abajo, un pajar, se nos prendió la hierba. Se prendió. Hasta la noche empieza a ahumar. Bueno, se pudo apagar. Pero... Porque lo metimos verde. Y al meterlo verde, fermenta. Y se prendió. Luego, una vaca se nos rompió un cuerno. No sé si pasó más, que al final las tuvimos que quedar también. O sea que... Ya te digo las cosas que hemos... Decía mi madre, hombre de muchos oficios, pobre seguro. Y yo, los nuestros, decía mi madre siempre. Y digo, qué ración tiene madre, hija. Pero nosotros por trabajar no era, eh. Sí trabajábamos, sí. Pero ya te digo... Ah, y tuvimos también cerdos. Cerdos pequeños. Criábamos. Porque teníamos la casa bien. La de arriba teníamos cubiles y eso. Bueno. El año que les vendíamos los pequeñitos, estaban más baratos. Cuando vendíamos los gordos, nos pasaba lo mismo. Teníamos la mala suerte. O sea que... Lo vendías, cobrabas, pero poco. En la garnicería estaríamos dos años, tres. Y luego ya nos metimos con los animales. Primero las vacas y los cerdos después de la garnicería. Yo, después que me he casado, he viajado lo que Dios sabe. Yo he viajado muchísimo. A Benidorm, a Palma de Mallorca, a Barcelona. Bueno, te digo la verdad. A mi marido le gustaba mucho. Y todas las vacaciones... Todas. Ahora digo que distinto, eh. Qué distinta es la vida. Los pueblos... Las Rozas, Villanueva, Arroyo, Quintanilla, Illano, Medianedo, Arroyo... Todos... Como ahora. Todo el mundo nos conocemos. Hablamos. Ahora mismo, en este momento, tenemos una asociación. Vamos las señoras a hacer labor, a hacer cosas. Pero cantidad de cosas hechas. Hechas de... Allí dejaba yo los ojos. Pues fíjate eso, para coserlo todo chiquitino, eh. Sí, sí, mira qué puntadinas. Todo pegado así, cada flor. Y... Y en los pueblos, pues que tampoco se estaba tan mal, eh. Habiendo cosas así, pues ya había reuniones. Y ya se fue la gente uniendo. Y ahora mismo, pues esas son las asociaciones que están haciendo. Que aunque es un pueblo, pues vas de excursión. Bueno, y luego lo pasamos muy bien. La gente muy unida, eh. Sí. Todas... Y... Pues eso. Así pasamos la vida. Porque yo empecé a hacer desde pequeña, a hacer todas las cosas. A hacer... Sí, mucho tenía que estar cuidando a los niños. Pero yo me tocaba, aparte de eso, ya te lo he dicho. Yo iba a lavar con mi madre, a cuidar los niños de pastora también, antes de tiempo. Y... Y... Y muchas cosas. Yo me tocó mucho, eh. Fue en una época que... Que me tocó bastante. Pero bueno, no hemos soportado. Yo, de todas formas, he sido también bastante dura. De enfermedades y así. Que no he tenido enfermedades para decir. Hombre, no. He estado bastante bien y... Pues, ¿cómo voy a percibir? Que he hecho lo que he podido. Me parece que lo he hecho bien. Habrá cosas que he hecho mal. Porque todo el mundo... Pecamos de bien y mal. Pero vamos, yo... Ya te lo he dicho. He sido muy feliz con mi marido, con mis hijos. He tenido un marido buenísimo. Los hijos también. Y... Y... Yo creo que les habré correspondido. También alguna vez, igual un poco... Seré así un poco. Pero... Me arrepiento. Y... Quero... Ya. Y... Ya.